En el Consejo de Baidupar, la Secretaria de Salud Municipal detalló situación del dengue. Ya nosotros iniciamos lo del control químico en todas las comunas de Baidupar. Hemos ido a los barrios donde tenemos mayores casos y ya la otra semana continuamos intensificando las acciones diferentes. Las capacitaciones de los profesionales del área de la salud también las iniciamos sobre el manejo del protocolo de dengue para que tenga adherencia y pueda realmente tener un control de ese paciente que llega y que ingresa como caso sospechoso de dengue. Siete concejales fueron los proponentes del tema. Jorge Pérez Peralta, uno de ellos, salió insatisfecho del debate político pues la problemática de la enfermedad es mucho más grave para él. Sobre todo teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Salud ubica a Baidupar en el cuarto lugar con más casos. Dentro de la presentación se conoció que en lo que va del 2020 desde la semana 1 a las 7 han reportado 660 casos, 443 dengues, 223 confirmados por laboratorio y una mortalidad. Los números evidencian aumento respecto al 2019, año que para la misma fecha notificaba aproximadamente 312 casos. La situación es alarmante, lo explicado por la secretaria Lina de Armas da como resultado que desde comienzo de año cada día se estaría atendiendo 11 pacientes sospechosos de los cuales 4 a diario serían confirmados. Bueno, aparte del control químico, también dentro del plan de intervenciones colectivos que es donde se programan las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad vamos a vincular al sector educativo, a los colegios públicos, a los niños porque se nos está presentando más casos en las personas menores de 18 años. Entonces los vamos a vincular activamente con el proceso educativo para poder desarrollar en ellos una cultura de autocuidado y que ellos lleguen a donde sus padres y a donde sus vecinos para poder nosotros también tener en cuenta que el principal problema de la transmisión del dengue es el control peridomiciliario de las condiciones higiénicas, de las viviendas, de los reservorios, de los criaderos, del agua estancada y si desde la vivienda nosotros no tenemos ese control, así hagamos control químico, pues vamos a tener dificultades. Por otro lado está el tema de vigilancia epidemiológica, es decir, estar pendiente de todos los casos notificados que lleguen a las instituciones prestadoras de servicios de salud y que nos reporten para hacer el estudio de campo y hacer el seguimiento de ese paciente para mirar cómo está haciendo el tratamiento que le están haciendo para evitar de que ese paciente nos evolucione a un dengue grave y a una muerte que es lo que pues no queremos tener. En el recinto varios concejales debatieron lo explicado por la líder de salud local y expresaron que una de las falencias son las demoras en la contratación del personal capacitado para atender la enfermedad y de estudiar las muestras encontradas. A su turno, Lina de Arma manifestó que el proceso de contratación está en camino y explicó que toda inversión pública requiere una metodología general ajustada exigida por el Departamento Nacional de Planeación. Y en ese orden de ideas ya radicamos el proyecto, estamos a la espera de su aprobación para iniciar la contratación de mucho más personal de apoyo de que hoy contamos como planta global de la Alcaldía de Valledupar. Sí, ya lo estamos haciendo, en las capacitaciones de dengue ya veníamos incluyendo el tema de coronavirus, las capacitaciones, apoyo de desarrollo de capacidades que estamos haciendo en las diferentes instituciones prestadoras y en las EPS del municipio, entonces ya veníamos adelantándonos con eso.